¿Para qué mierda hago? Ahí está. ¡Cámonos se tiran en un venido! Dice el señor junto con el Espíritu. Ese va a ser soldado en el viaje. ¡Con aquel marco! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Inspíritos! ¡Senітelo! ¡Yapá! 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 ¡Ellos, los, los... ¡Segupen! Pensaba que flotaría. ¡Ich werde dich binden! El topo es mi punto favorito. Es una nalga. La boca. Muy bien, muy bien. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Tengo nueve balas. Nueve malditas balas. Mierda! Es que que ya la cagué Mira por aquí ¡Pero qué haces! ¡Qué valió madre! ¡Qué valió madre! ¡Corre! No sé por qué no me matan Para parecer todos corren No me toman la sensibilidad ¡No se puede atinar! ¡Qué mierda! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Corre! ¡Haz algo! ¡Corre! ¡Sal de aquí que... No se ve que aquí te quiero que te giran mucho así ¡Corre! 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 ¡Ay, güey! ¡Mierda! ¡Mierda! Espero que me dejen cerca de ahí Yo voy a tomar un atajo por un lado Porque no quiero que uno No, es que así no puede ser Tengo que ir más tranquilo Tengo que ir más tranquilo Es que ya la cagué, ya la volví a cagar La volví a cagar, mierda Es que me estoy yendo muy deprisa Tranquilo, tranquilo Tengo 12 balas Hablando de metralletas Así que muy bien, muy bien me estoy Mierda, mierda, mierda Mierda Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Puta madre Puta madre Es que puta madre Bueno amigos Esto sería todo por hoy Me despido Por favor si les gustó el video Comenten Pónganle me gusta Favoritos Suscríbanse Denle like a la página de Facebook Para estar en contacto Y charlar un ratillo Y pues sin más Me despido Hasta la próxima Adiós